Cuando era un niño podía llorar en mis brazos Y oír tanta cosa bonita en mi ilusión Me necesito saber, sentado a tu lado me iría Y me dices aquello que yo necesito saber Ven y habla, abrázame fuerte, ven y habla Y cuéntame un cuento, ven y habla Un beso otra vez, ven y habla Ven y habla, abrázame fuerte, ven y habla Chépame a casa, ven y habla Un beso otra vez, ven y habla Gracias por ver el video